1 Tesalonicenses, Capítulo 1 Salutación Pablo, Silvano y Timoteo A la Iglesia de los Tesalonicenses En Dios Padre y en el Señor Jesucristo Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Ejemplo de los Tesalonicenses Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente Sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación Con gozo del Espíritu Santo De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya Que han creído Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor No solo en Macedonia y Acaya Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis Y como os convertisteis de los ídolos a Dios Para servir al Dios vivo y verdadero Y esperar de los cielos a su Hijo Al cual resucitó de los muertos A Jesús, quien nos libra de la hiera venidera Amén Primera Tesalonicenses, Capítulo 2 Ministerio de Pablo en Tesalónica Porque vosotros mismos sabéis, hermanos Que nuestra visita a vosotros no resultó vana Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos Como sabéis Tuvimos de nuevo a nuestro Dios Para anunciaros el Evangelio de Dios En medio de gran oposición Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza Ni fue por engaño Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio Así hablamos Así hablamos No como para agradar a los hombres Sino a Dios Que prueba nuestros corazones Porque nunca usamos de palabras lisonjeras Como sabéis, ni encubrimos avaricia Dios es testigo Ni buscamos gloria de los hombres Ni de vosotros Ni de otros Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo Antes fuimos tiernos entre vosotros Como a la nordiza que cuida con ternura a sus propios hijos Tan grande es nuestro afecto por vosotros Que hubiéramos querido entregarlos No solo el Evangelio de Dios Sino también nuestras propias vidas Porque habéis llegado a sernos muy queridos Porque os acordáis, hermanos De nuestro trabajo y fatiga Como trabajando de noche y de día Para no ser bravosos a ninguno de vosotros Nos predicamos el Evangelio de Dios Vosotros sois testigos Y Dios también De cuán santa, justa e irreprensiblemente Nos comportamos con vosotros los creyentes Así como también sabéis de qué modo Como el Padre a sus hijos Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios Que os llamó a su reino y gloria Por lo cual también nosotros sin cesar Damos gracias a Dios De que cuando recibisteis la palabra de Dios Que oísteis de nosotros La recibisteis no como palabra de hombre Sino según es en verdad La palabra de Dios La cual actúe en vosotros los creyentes Porque vosotros, hermanos Vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios En Cristo Jesús Que están en Judea Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación Las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas Y a nosotros nos expulsaron Y no agradan a Dios Y se oponen a todos los hombres Impidiéndonos hablar a los gentiles Para que éstos se salven Así colman ellos siempre la medida de sus pecados Pues vino sobre ellos La ira hasta el extremo Ausencia de Pablo de la iglesia Pero nosotros, hermanos Separados de vosotros por un poco de tiempo De vista pero no de corazón Tanto más procuramos con mucho deseo Ver vuestro rostro Por lo cual quisimos ir a vosotros Yo Pablo ciertamente una y otra vez Pero Satanás nos exhortó Porque cual es nuestra esperanza O gozo o corona que me glorie No lo sois vosotros Delante de nuestro Señor Jesucristo En su venida Vosotros sois nuestra gloria y gozo Amén Primera Tesalonicenses capítulo 3 Por lo cual No pudiendo soportarlo más Acordamos quedarnos solos en Atenas Y enviamos a Timoteo nuestro hermano Servidor de Dios y colaborador nuestro En el Evangelio de Cristo Para confirmaros y exhortaros Respecto a vuestra fe A fin de que nadie se inquiete Por estas tribulaciones Porque vosotros mismos sabéis Que para esto estamos puestos Porque también estando con vosotros Os predicíamos que íbamos a pasar tribulaciones Como ha acontecido y sabéis Por lo cual también yo No pudiendo soportar más Envíe para informarme de vuestra fe No sea que se hubiese tentado el tentador Y que nuestro trabajo resultase en vano Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros Y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor Y que siempre nos recordáis con cariño Deseando vernos Como también nosotros a vosotros Por ello, hermanos En medio de toda nuestra necesidad y aflicción Fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe Porque ahora vivimos Si vosotros estáis firmes en el Señor Por lo cual ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Porque todo el gozo con que nos gozamos A causa de vosotros delante de nuestro Dios Orando de noche y de día con gran insistencia Para que veamos vuestro rostro Y completemos lo que falta de vuestra fe Más el mismo Dios y Padre nuestro Y nuestro Señor Jesucristo Dirija nuestro camino a vosotros Y el Señor Os haga crecer y abundar en amor Unos para con otros Y para con todos Como también lo hacemos nosotros para con vosotros Para que sean afirmados vuestros corazones Irreflexibles en santidad Delante de Dios nuestro Padre En la venida de nuestro Señor Jesucristo Con todos sus santos Amén Primera Tesalonicenses capítulo 4 La vida que agrada a Dios Por lo demás Hermanos Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús Que de la manera que aprendisteis de nosotros Como conviene conducirnos y agradar a Dios Así abundéis más y más Porque ya sabéis que instrucciones Os dimos por el Señor Jesús Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación Que os apartéis de fortificación Que cada uno de vosotros Sepa tener su propia esposa En santidad y honor No en pasión de concupiscencia Como los gentiles que no conocen a Dios Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano Porque el Señor es vengador de todo esto Como ya os hemos dicho y testificado Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia Sino a santificación Así que El que desecha esto No desecha a hombre Sino a Dios Que también os dio su Espíritu Santo Pero acerca del amor fraternal No tenéis necesidad De que os escriba Porque vosotros mismos Habéis aprendido de Dios Que os amáis unos a otros Y también Lo hacéis así Con todos los hermanos Que están por toda Macedonia Pero os rogamos hermanos Que abundéis en ello Lo más y más Y que procuréis Tener tranquilidad Y ocuparos En vuestros negocios Y trabajar Con vuestras manos De la manera Que os hemos mandado A fin de que os conduzcáis Honradamente Para que os vea fuera Y no tengáis necesidad De nada La venida del Señor Tampoco queremos Tampoco queremos hermanos Que ignoréis Acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis Como los otros Que no tienen esperanza Porque si creemos Que Jesús murió Y resucitó Así también Traerá Dios Con Jesús A los que durmieron en él Por lo cual Os decimos esto En palabra del Señor Que nosotros Que vivimos Que habremos quedado Hasta la venida Del Señor No precederemos A los que durmieron Porque el Señor Mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos Siempre con el Señor Por tanto Alentaos los unos A los otros Con estas palabras Amén Primera Tesalonicenses Capítulo 5 Pero acerca de los tiempos Y de las ocasiones No tenéis necesidad Hermanos De que yo os escriba Porque vosotros Sabéis perfectamente Que el día del Señor Vendrá así como ladrón En la noche Que cuando digan Paz y seguridad Entonces vendrá Sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores A la mujer Encinta Y no escaparán Mas vosotros Hermanos No estáis en tinieblas Para que aquel día Os sorprenda Como ladrón Porque todos vosotros Sois hijos de luz E hijos del día No somos de las noches Ni de las tinieblas Por tanto No durmamos Como los demás Si no velemos Y seamos sobrios Pues los que duermen De noche duermen Y los que se embriagan De noche se embriagan Pero nosotros Que somos del día Seamos sobrios Habiéndonos vestido Con la coraza De fe y de amor Y con la esperanza De la salvación Como yelmo Porque no nos ha puesto Dios para ira Sino para alcanzar Salvación Por medio De nuestro Señor Jesucristo Quien murió Por nosotros Para que ya sea Que velemos O que durmamos Vivamos Juntamente con Él Por lo cual Animaos unos a otros Y edificaos Unos a otros Así como lo hacéis Pablo exhorta A los hermanos Os rogamos Hermanos Que reconozcáis A los que trabajan Entre vosotros Y os persiguen En el Señor Y os amonestan Y que los tengáis En mucha estima Y amor Por causa De su obra Tened paz Entre vosotros También nos rogamos También nos rogamos Hermanos Que amonestéis A los ociosos Que alentéis A los de poco ánimo Que sostengáis A los débiles Que seáis pacientes Para con todos Mirad que ninguno Pague a otro mal Por mal Antes Seguid siempre Lo bueno Unos para con otros Y para con todos Estad siempre gozosos Orad Sin cesar Dad gracias En todo Porque esta es La voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo Jesús No apaguéis Al espíritu No menosprecies Las profecías Examinadlo todo Retened Lo bueno Absaneos De toda especie De mal Y el mismo Dios de paz Os santifique Por completo Y todo vuestro ser Espíritu Alma y cuerpo Sea guardado Irreprensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Fiel es Él Que os llama El cual También lo hará Salutaciones Y bendición Final Hermanos Orad Por nosotros Saludad A todos Los hermanos Con ósculo Santo Os conjuro Por el Señor Que esta carta Se lea A todos Los santos Hermanos La gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea con vosotros Amén Segunda Tesalonicenses Capítulo 1 Salutación Pablo Silvano Silvano Timoteo A la iglesia De los Tesalonicenses En Dios Nuestro Padre Y en el Señor Jesucristo Gracia y paz A vosotros De Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Dios juzgará A los pecadores En la venida De Cristo Debemos Siempre Dar Gracias A Dios Por vosotros Hermanos Como es Digno Por cuanto Vuestra fe Va creciendo Y el amor De todos Y cada uno De vosotros Abunda Para con Todos los Demás Tanto Que nosotros Mismos Nos gloriamos De vosotros En las iglesias De Dios Por vuestra Paciencia Y fe En todas Vuestras Persecuciones Y tribulaciones Que soportáis Esto Es Demostración Del justo Juicio De Dios Para que Seáis Tenidos Por dignos Del reino De Dios Por el cual Asimismo Padecéis Porque Es justo Delante De Dios Pagar Con tribulación A los que Os atribulan Y a vosotros Que sois Atribulados Daros Reposo Con nosotros Cuando se manifieste El Señor Jesucristo Desde el cielo Con los ángeles De su poder En llama De fuego Para dar Retribución A los que No conocieron A Dios Ni obedecen Al evangelio De nuestro Señor Jesucristo Los cuales Sufrirán Pena De eterna Perdición Excluidos Excluidos De la presencia Del Señor Y de la gloria De su poder Cuando venga En aquel día Para ser glorificado En sus santos Y ser admirado En todos Los que creyeron Por cuanto Nuestro testimonio Ha sido creído Por la gracia De nuestro Dios Y del Señor Jesucristo Amén Segunda Tesalonicenses Capítulo 2 Manifestación del hombre De pecado Pero con respecto A la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión Con Él Os rogamos Hermanos Que no os dejéis Mover fácilmente De vuestro modo De pensar Ni os conturbéis Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como si fuera nuestra En el sentido De que el día Del Señor Está cerca Nadie Os engaña En ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y se manifiesta El hombre De pecado El hijo De perdición El cual Se opone Y se levanta Contra todo Lo que se llama Dios O es objeto De culto Tanto que Se sienta En el templo De Dios Como Dios Haciéndose Pasar por Dios No os acordáis Que cuando yo Estaba todavía Con vosotros Os decía esto Y ahora vosotros Sabéis lo que Lo detiene A fin de que A su debido Tiempo Se manifieste Porque ya está En acción El misterio De la iniquidad Solo que hay Quien al creciente Lo detiene Hasta que Él A su vez Se ha quitado De en medio Y entonces Se manifestará Aquel iniquo A quien el Señor Matará Con el espíritu De su boca Y destruirá Con él Resplandor De su venida Iniquo Cuyo Advenimiento Es por obra De Satanás Con gran poder Y señales Y prodigios Mentirosos Y con todo Engaño De iniquidad Para los que Se pierden Por cuanto No recibieron El amor De la verdad Para ser salvos Por esto Dios Les envía Un poder Engañoso Para que Crean la mentira A fin de que Sean condenados Todos los que No creyeron A la verdad Sino que Se complacieron En la injusticia Escogidos Para salvación Pero nosotros Debemos dar Siempre gracias A Dios Respecto a vosotros Hermanos Amados Por el Señor De que Dios Os haya escogido Desde el principio Para salvación Mediante la santificación Por el espíritu Y la fe En la verdad A lo cual Os llamó Mediante nuestro evangelio Para alcanzar La gloria De nuestro Señor Jesucristo Así que Hermanos Estad firmes Y retened La doctrina Que habéis aprendido Sea por palabra O por carta nuestra Y el mismo Jesucristo Señor nuestro Y Dios Nuestro Padre El cual nos amó Y nos dio Consolación Eterna Y buena esperanza Por gracia Conforte vuestros Corazones Y os confirme En toda buena palabra Y obra Amén Segunda Tesalonicenses Capítulo 3 Que la palabra De Dios Sea glorificada Por lo demás Hermanos Orad por nosotros Para que la palabra Del Señor Corra y sea glorificada Así como lo fue Entre vosotros Y para que seamos Librados De hombres Perversos Y malos Porque no es De todos La fe Pero fiel Es el Señor Que os afirmará Y guardará Del mal Y tenemos Confianza Respecto a vosotros En el Señor En que hacéis Y haréis Lo que os hemos Mandado Y el Señor Encamine Vuestros corazones Al amor de Dios Y a la paciencia De Cristo El deber De trabajar Pero os ordenamos Hermanos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que os apartéis De todo hermano Que ande Desordenadamente Y no según La enseñanza Que recibiste De nosotros Porque vosotros Mismos Sabéis De qué manera Debéis Imitarnos Pues nosotros No anduvimos Desordenadamente Entre vosotros Ni comimos De balde El pan De nadie Sino que Trabajamos Con afán Y fatiga Día y noche Para no ser Grabozos A ninguno De vosotros No porque No tuviésemos Derecho Sino Sino Por daros Nosotros Mismos Un ejemplo Para que Nos imitáis Porque también Cuando estábamos Con vosotros Os ordenábamos Esto Si alguno No quiere Trabajar Tampoco Coma Porque Oímos Que algunos De entre vosotros Andan Desordenadamente No trabajando En nada Sino Entremetiéndose En lo ajeno A los tales Mandamos Y exhortamos Por nuestro Señor Jesucristo Que trabajando Sosegadamente Coman Su propio Pan Y vosotros Hermanos No os Canseis De hacer Bien Si alguno No obedece A lo que Decimos Por medio De esta Carta A este Señalarlo Y no os Juntéis Con él Para que Se avergüence Mas No lo Tengáis Por enemigo Sino Amonestadle Como hermano Bendición Final Y el Mismo Señor De paz Os dé Siempre Paz En toda Manera El Señor Sea Con Todos Vosotros La Salutación Es De Mi Propia Mano De Pablo Que es El Signo En toda Carta Mía Así Escribo La Gracia De Nuestro Señor Jesucristo Sea Con Con Todos Vosotros Amén 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 Amén